hola amigos un depredador que era como un gato dientes de sable fue recién descubierto él cazaba en los bosques y zonas costeras de la región de san diego hace 42 millones de años y recibió el nombre de diego elurus o gato de san diego el descubrimiento de diego elurus que ahora es el depredador parecido a un gato más antiguo conocido en américa del norte al oeste de las montañas rocosas se dio a conocer en una revista científica internacional la mandíbula inferior y varios dientes incluido un canino largo se descubrieron en 1988 y desde entonces estaban almacenados en una vasta colección de fósiles un científico había estado investigando en estos fósiles a fines de la década de 1990 pero luego pasó a otros proyectos cuando la pandemia golpeó en 2020 cerrando instituciones de investigación en todo el país otro científico comenzó a colaborar utilizando una tecnología de modelado 3d para confirmar que estos fósiles eran de hecho una nueva especie exclusiva de la región del condado de san diego muchos pueden conocer a smilodon un gran gato con dientes de sable que deámbulo por toda américa durante el pleistoceno hasta hace unos 10.000 años en comparación este es mucho más antiguo diego el urus también era mucho más pequeño del tamaño de un gato montés y similar en estilo a la fosa de madagascar un primo de la mangosta diego el urus es un descubrimiento importante porque es uno de los primeros casos conocidos de un mamífero hiper carnívoro que habría evolucionado para tener solamente colmillos de dientes de sable y dientes aserrados en forma de tijera en la parte posterior de la boca sin muelas aplanadas para aplastar plantas semillas o insectos diego el urus fue construido para sobrevivir con carne y solamente carne hoy en día la capacidad de comer una dieta basada únicamente en carne no es poco común los tigres lo hacen los osos polares lo pueden hacer y si tenés un gato doméstico también puedes tener un hiper carnívoro en casa pero hace 42 millones de años los mamíferos apenas estaban descubriendo cómo sobrevivir únicamente con carne un gran avance fue desarrollar dientes especializados para cortar carne que es algo que vemos en este espécimen recién descripto nada como esto había existido antes en los mamíferos algunos ancestros de mamíferos tenían colmillos largos pero diego el urus y los pocos parientes que conocemos con dientes de sable en el frente y dientes de tijera cortantes llamados carnaciales en la parte posterior es una combinación potente que varios grupos de animales han evolucionado de forma independiente en los millones de años transcurridos desde entonces diego el urus es parte de un misterioso grupo de animales extintos llamados macaeroidines que son el grupo más antiguo de mamíferos con dientes de sable es posible que diego el urus viviera al mismo tiempo que especies similares de américa del norte como los nym rávidos o falsos gatos dientes de sable hará falta más investigación para encontrar conexiones entre estas otras especies cuyos huesos fosilizados se encontraron en yuta wyoming y partes de asia diego lurus proviene de la época del eoceno que se extendió desde 56 a 34 millones de años atrás la región tenía un clima similar al de una selva tropical y geológicamente era muy diferente a la actual en el eoceno la falla de san andrés todavía no había comenzado a desplazar las placas del pacífico y américa del norte por lo que baja california todavía estaba unida a méxico continental y la masa de tierra que ahora es san diego habría estado más al sur debido a que las montañas más al sur de la sierra nevada eran mucho más altas en esos días como la altura de los andes la región que ahora es san diego habría sido una vasta llanura aluvial cubierta de densas selvas tropicales donde criaturas parecidas a lémures a tapires o a rinocerontes en miniatura vagaban y todos hubieran sido presa de diego lurus habría sido un depredador muy serio ya que en la boca tenía una especie de navaja suiza en 1988 los equipos de construcción que ampliaban la carretera interestatal sin darse cuenta descubrieron un montón de fósiles que luego fueron encontrados por un niño local de 12 años llamado chef desde entonces este sitio de descubrimiento de chef se convirtió en un importante yacimiento de fósiles dentro de un grupo más grande de rocas llamado formación santiago en los años transcurridos desde entonces más trabajos de construcción de carreteras expusieron más de estas rocas y ahí también se descubrieron fósiles de un ecosistema completo por ejemplo diego lurus en la década de 1990 un científico llamado wagner estudió estos fósiles y presentó una conferencia sobre cómo creía que podría ser esta nueva familia de macairodinos conocidos como oxigénidos pero pasó a otros proyectos cuando la pandemia cerró otras investigaciones de un científico llamado post en el año 2020 uno de sus amigos paleontólogos sugirió que buscaran la colección que había en el museo fósiles sobre los que se podía trabajar de esta manera comenzaron la investigación comparando notas y modelos tridimensionales de descubrimientos similares a través de conferencias en línea diego lurus es el tercer gran descubrimiento científico de post en el campo de la paleontología descubrió un dinosaurio emplumado en china llamado wu long el dragón danzante con 120 millones de años también publicó un artículo sobre el fósil de un dinosaurio con huevos aún dentro de su esqueleto una rara oportunidad para aprender sobre la familia de los oviraptores del periodo cretácico el nombre completo de este nuevo descubrimiento rinde homenaje a san diego el lugar del descubrimiento y el nombre específico es para el científico blair van valkenburg expresidente de la sociedad de paleontología de vertebrados cuyo trabajo fundamental sobre la evolución de los carnívoros influyó en esta investigación bueno amigos si les gustan estos animales con aspecto de gato y con dientes de sable los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo para todos ustedes